Hoy te traemos una propuesta de destino ok para vivir una experiencia mindful. Ica, a 303 kilómetros al sur de Lima, la capital de Perú, es de muy fácil acceso. Por tierra y en auto llegamos a Ica en 3 horas y media. La región se caracteriza por encontrarse en la costa del Perú, que es una faja desértica. Es por ello que tal vez el paisaje que más domine el territorio iqueño sea el desierto. Ica es un destino marcado por la biodiversidad auténtica que brinda sus diferentes ecosistemas, como el desierto con estribaciones andinas y dunas interminables, a las cuales se atribuye un poder relajante para músculos y articulaciones. Al caminar en las dunas y deslizarse sobre ellas, por ejemplo a través de la práctica del sandboard, se observa un efecto terapéutico. Además, Ica, al estar en la costa del Perú, es bañada por las aguas frías del Océano Pacífico. El paisaje es, pues, una mezcla de contrastes entre lo extremo del desierto y lo fresco de sus playas. Tenga en cuenta que algunas de sus playas más bellas se encuentran dentro de la Reserva Nacional de Paracas o la Reserva Nacional San Fernando. Los vientos intensos desde el mar hacia la costa, además, proporcionan relax profundo y sensación de libertad, elementos que contribuyen a la reducción de la tensión y ansiedad. La región de Ica proporciona un elemento indispensable para la vida durante todo el año, el sol, el cual es indispensable para los organismos productores como las plantas. Por tanto, también lo es para el organismo humano. Por algo, Ica es conocida como la Región del Sol Eterno. Esta fabulosa simbiosis natural da como resultado que Ica sea una región con una gran riqueza en su fauna, en especial la marina. Basta con visitar alguna de sus islas, como las Ballestas, para ser testigos de las colonias de lobos marinos y aves guaneras que allí habitan. ¿Qué actividades Mindful te recomendamos practicar en Ica? Caminatas conscientes, las cuales las puedes realizar a orillas de sus playas o entre sus viñedos, porque Ica es tierra de vinos y en especial del pisco, la bebida bandera del Perú. Si visitas un viñedo, bodega o hacienda, también te recomendamos que te atrevas a vivir la experiencia de la fotografía consciente o de una carta ciegas, donde podrás despertar tus otros sentidos más allá del gusto. Y siguiendo esta línea, te sugerimos realizar comidas conscientes probando las deliciosas frutas de la región o los típicos platillos y dulces y queños. Si deseas hacer meditación, es en el desierto o en sus playas donde encuentras escenarios ideales. Pero si quieres ir un poco más allá, te sugerimos hacerlo en algunos de los oasis de Ica, al lado de las lagunas que aparecen de pronto en medio del desierto, como la Laguna de Morón o la Laguna La Palma. También en Ica encuentras restos arqueológicos de singular importancia histórica, como Tambo Colorado o el Complejo Inca Los Paredones. Además de los acueductos de Cantayoc, construidos por los antiguos Nazca, lugares en donde meditar o hacer ejercicios de respiración resultarán en una experiencia única. Para las personas de espíritu más aventurero, les proponemos meditar en kayak, en la hermosa playa Atenas o en la bahía El Chaco, muy temprano, iniciando el día. Entre las actividades más creativas, proponemos sesiones de atención plena, liderazgo y gestión de emociones en los talleres de los fabulosos artistas Iqueños. Y es que Ica es una tierra artística milenaria, pues fue cuna de las culturas pre-Inca, Paracas y Nazca, celebres por su arte textil y sus bellas cerámicas respectivamente. El baile y la música no pueden estar ausentes. Disfrutar con atención plena de una visita a Chincha te permitirá vivir las sensaciones de los ritmos envolventes de la cultura afroperuana. Es decir, Ica es un gran abanico de posibilidades para poder disfrutar de experiencias de bienestar y bien ser, que te aseguramos disfrutarás sobremanera. Encuentra más información sobre Ica en nuestro blog de viajes www.placeok.com y vive algunas experiencias Mindful virtuales en Ica a través de nuestra Mindful Academy www.placeok.travel Bye bye y buenos viajes.